Esto es Crónica al Momento. El presidente Enrique Peña Nieto anunció el decreto de seis nuevas áreas naturales protegidas en los estados de Sinaloa, Baja California Sur, Colima y Tamaulipas. Durante la conmemoración del Día del Árbol, dijo que México adelantó para 2018 su compromiso de que 17 por ciento de su superficie terrestre se considere área natural protegida. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó polémicos cambios de uso de suelo. En una votación dividida de 18 votos a favor por 16 en contra, aprobó seis cambios de uso de suelo de 47 que habían sido propuestos. El Ministerio Público de la Federación solicitó a un juez que no otorgue el beneficio de la libertad bajo fianza al exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, por acumular y reincidir en delitos. El Papa Francisco, al término de su visita a Bolivia, pidió perdón por los crímenes cometidos contra indígenas durante la conquista de América. El Papa viajó a Paraguay tercera y última escala de su gira por Sudamérica. Entre aclamaciones y aplausos, fue retirada la bandera confederada del Capitolio de Carolina del Sur en los Estados Unidos. La decisión puso fin a una añeja disputa revivida tras el asesinato de nueve miembros de una iglesia afroamericana a manos de un joven blanco. Este viernes murió el actor egipcio Omar Sharif, conocido mundialmente por su papel en Dr. Zhivago y Lawrence de Arabia. Sharif, de 83 años de edad, sufrió un ataque al corazón en un hospital de El Cairo, Egipto. Manténgase informado en www.crónica.com.mx.